Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Alil Brahim Ceyhan borró a su madre. Le recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Alil Brahim Ceyhan, el apuesto actor principal de la serie de televisión Emanet, dejó atrás una temporada más. El jugador, que trabaja a un ritmo muy intenso, está de vacaciones. La serie que jugó el otro día hizo el final de temporada. Y luego el vídeo compartido puso a Alil Brahim Ceyhan en el centro de las reacciones. Después de que Alil Brahim Ceyhan no mencionara el nombre de Slatur Kolu detrás de la cámara en el final de temporada compartido por el guionista de la serie Emanet, grandes reacciones lo vieron sobre Alil. Algunas personas, que insultaron no solo a Alil sino también a su familia, pusieron a Alil en una situación difícil. Alil Brahim Ceyhan acababa de empezar a seguir a su madre Uliah Annme en las redes sociales. Su madre Uliah no fue seguida por el insulto que recibió. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.